Y ya estamos en comunicación con Rubén, el Pollo Sobrero, Secretario General de Unión Ferroviaria, Sección Oeste, y candidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda. Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Se ocupaba un poco por lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Bueno, a ver... Y también, obviamente, que en el Chaco también. Sí, yo quería... Perdóname que te interrumpí, yo quería agregar eso. Bueno, hay todo por estas horas una catarata de tuits, de acusaciones cruzadas, todos cómodamente desde su casa, pero los únicos que están allí acompañando a la gente es la izquierda. Me parece que hay que ser honesto, hay que decirlo y hay que valorar eso. Es que sí, y no tomamos partido por nadie, porque, a ver, uno recién llegué acá y estaba mirando los canales a ver cómo estaban reflejando lo que está pasando. Y vos ves algunos canales que te muestran Chaco, 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 y no muestran nada. Y nosotros te muestran Jujuy, Jujuy, Jujuy. Y el problema son los dos lugares. Es decir, la desaparición de Cecilia es muy grave. Son hechos gravísimos que hay que ir hasta las últimas consecuencias y que está involucrado el poder político, como dicen, mucho más. Caiga quien caiga. Y en Jujuy, una represión brutal solamente para robarle el litio, para que sea lo que... Morales, el litio que está mucho en tierras donde están gente que está hace años ahí y que, como todos sabemos, las comunidades de Jujuy tienen tierras que vienen de hace muchísimos años. Y lo que quieren es robarle el litio, quieren imponer una política de no protestes. No protestes, pero en el marco. Es importante esto, porque... Hablan de paz social. ¿Puede haber paz social con un empleado municipal que gana 35.000 pesos? No, absolutamente. ¿Puede haber paz social con un docentes que gana 60.000 pesos? Bien, bien. Es decir, es una locura total. ¿Te puedo decir Rubén Pollo? Todos te conocemos como el Pollo. Estamos hablando con Rubén Pollo Sobrero. Mirá, todos me conocen como el Pollo. Totalmente. Me asusten a Rubén y no... Ni mi vieja me conoce ya por Rubén. Ya por Rubén, exactamente, exactamente. No, a mí, a título personal, me hace ruido que en un feriado, hoy, a la madrugada, a la mañana, digamos, votándolo con todo el desastre que estaba pasando afuera, ¿no? Sí, 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 y es muy importante, yo recién estaba hablando con los compañeros Jujuy para que tomen algunas precauciones, porque si ahora a la tarde, a la luz de todo el mundo, camionetas particulares están cargando compañeros y se les llevan detenidos, burbo repetir, camionetas particulares, no de la policía ni de la jantar mía, camionetas particulares cargan gente y se las llevan detenidas, ¿Vos sabés por hacer esto a la noche? Claro. Con un gobernador que no le importa nada, que lo único que le importa es ver cómo logra su cometido, que es quedarse con el litio, lo que está buscando es... Está buscando callar a la gente que protesta con palos y balas, es decir, como lo vimos recién, no importa qué precio, nos cagamos a palos y ahora tengo el marco legal, robarse el litio, porque es eso lo que está buscando, es importante que se entienda lo que se está discutiendo con esta reforma constitucional, es robarse el litio. Bien. Es decir, funciona Jujuy como todas las provincias, y creo que no exagero, diciendo todas o una gran mayoría, de provincias que la verdad se manejan como feudos. Bien. No hay diferencia entre uno y otro, son feudos. Manejan la justicia, manejan la policía, manejan todo. Bien. Estamos hablando con Rubén, el pollo sobrero. Quiero aprovechar la entrevista con vos, tengo ganas de preguntarte por qué decidiste ser precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves la provincia de Buenos Aires? ¿La estás caminando? ¿Con qué te encontrás? A ver, nosotros no, yo no tenía pensado participar dentro de las elecciones, al menos en el lugar donde estoy, porque nosotros intentamos hasta último momento, yo ministro de la izquierda socialista, y hasta último momento tratamos de que hubiera una sola lista de unidad, que la fórmula tenía que ser Miriam Bregman, que para nosotros es la mejor candidata, y Solano, que la acompaña, porque son los dos partidos, más exposición tienen, bueno, y por los acuerdos que teníamos dentro del Frente Isquio. La verdad no lo logramos, no lo logramos porque el Partido Obrero y el MST presentan una fórmula, antes de que se cierren los acuerdos, largan la fórmula, y no nos quedó otra alternativa, que bueno, tener que involucrarnos en la interna, cuando queríamos que haya una lista, lamentablemente ahora vamos a tener que ir a dos listas. Bien. El objetivo nuestro es, yo no voy a poner a discutir con compañeros, que la verdad que yo opino que están equivocados, pero son compañeros míos, no voy a andar ni peleándome ni discutiéndome con los compañeros que se presentan en la otra lista, sino plantear claramente el objetivo por la cual la izquierda se tiene que presentar, y mostrar, por ejemplo, lo que está pasando, mostrar los acuerdos que hay, por ejemplo, lo de Jujuy, es claro, porque es ese, nosotros veníamos diciendo, Jujuy es el laboratorio, bien, cuando decíamos Jujuy es el laboratorio, ¿qué estábamos diciendo? Mirá lo que están haciendo, se juntan, dicen que son distintos, que se pelean, ahora, ¿vos te diste cuenta que en la constituyente solamente el Frente Izquierda se levantó y se fue? Porque los dos diputados periodistas que se levantaron y se fueron, fueron reemplazados por dos, que votaron a favor de la constituyente de Jujuy. Y somos géneros que estamos acompañando todos los reglamos populares. Entonces, me da la impresión que acá tiene que quedar bien en claro quiénes somos los que estamos al lado de todas las luchas populares y quiénes son los que te piden el voto y después gobiernan en contra tuyo. Porque en Jujuy, en Jujuy cuando se presentó el PJ, dijo que era en contra de Morales. No sé si tenés la foto si no se la vas a tu producción, abrazándose el PJ con los constituyentes del PRO cuando se votó a las 5 de la mañana la reforma esta. Entonces, votar a la izquierda en esta elección es muy importante porque lo que se viene es ajuste, es devaluación de la moneda, es palos y es importante tener en los lugares como en el Congreso, como en la Cámara de Diputados, como en los Consejos Liberales, tener diputados que sean tu voz, no que los que están ahí adentro sean la voz de los que están en contra tuyo. Entonces, obviamente, ¿cómo no iba a aceptar la propuesta de la compañera de los compañeros? Bien, estamos hablando con Rubén el Pollo Sobrero, Secretario General de la Unión Ferroviaria Sección Oeste, precandidato a gobernador de Buenos Aires por el Frente de Izquierda. La situación económica, Pollo, sobre todo para los trabajadores es preocupante. Digo, ¿cómo ves las cúpulas sindicales? Digo, ¿no los ves medio adormecidos? ¿Medio? Sintonías con un solo ojo. Claro, claro. Es recorzoso lo que está haciendo. Yo recién saqué un comunicado del gremio pidiendo el paro general, no sé si lo habrás visto. No, no lo vi todavía, no. Pidiendo el paro general. Y esto me hace acordar un poco a lo que pasaba cuando estaba Macri. ¿Te acordás que hicimos esa famosa marcha que pedíamos que pongan la fecha? Sí. Y la CGT salió corriendo para no poner la fecha del paro general contra... Bueno, a mí me da la impresión que están en la misma situación. Escúchame, no hay motivo, yo te digo un paro, aunque sea de una protesta, tener un 120% de inflación y el 200% en la comida, ¿no tenemos motivo para quejarnos? Sí, absolutamente. En los alimentos, en la indumentaria. ¿Y cómo se sale de este momento económico? Pero pará, perdóname, perdóname. Sí. Pero perdóname, dejaste en mi realidad. Sí, pero por supuesto. Hay muchos macristas que te van a decir, a este gobierno la CGT no le hace paro, pero después nosotros no van a hacer paro, que esto que lo... Bien. Lo vas a escuchar. Ahora, eso es falso, porque la CGT durante el gobierno de Macri también fue cómplice del macrismo. Bien. también se callaron la boca porque los dirigentes gremiales, la mayoría, por suerte hay algunos que todavía representan a los trabajadores, los dirigentes gremiales se han convertido en esa organización que no representa a los trabajadores, sino que los controla. Es una diferencia muy grande. Bien, y que no está... Es claro que no es para lo que fueron todos los sindicatos, no está para controlar a los trabajadores, sino que está para representarlos. Está clarísimo. Pero hoy la CGT se ha convertido en el control. Bien. Estamos hablando con el pollo Sobrero, la última pollo porque tengo el tiempo en Radio Estirano. Según tu mirada, ¿cómo se sale de este momento económico? Digo, desde la izquierda, ¿qué propones? Lo primero que hay que hacer es romper con la dependencia política y económica que nos somete el FMI. Vos sabés que cada tres meses viene el FMI que te controla las cuentas y te dice esto podés hacer y esto no. Lo primero que hay que hacer es decir que no pagó la deuda externa porque la deuda fue ilegal e ilegítima. Eso, por más que lo hayan votado los diputados y senadores del PJ y del PRO, es una ilegalidad total. La plata no entró al país, fue una estafa que sufrió el país y que nos ha endeudado por cien años. Cuando nosotros planteamos esto, claro que es difícil y alguna otra vez pero eso no se puede. Bueno, la otra, ¿sabés lo que es? Es lo que está viendo por televisión hoy. Es Jujuy, es el Chaco en una forma totalmente deformada, pero es la destrucción del salario, la destrucción de la economía, cada vez más desigualdad social entre la población, cada vez más pobre. Fíjate que hoy en día a los trabajadores trabajan para ser pobres porque el salario no llega a la línea de la pobreza de la mayoría de los laburantes. ¿Cómo puede ser que un trabajador y ojo, y los docentes trabajan para ser indigentes porque su salario está por el ojo de la línea de la indigencia? ¿Te parece que nosotros podemos seguir así? No, claramente. por eso hay que votar a la izquierda, la salida es por izquierda y no es con un mesiánico como anduvieron mostrando hasta ahora que, bueno, se dieron cuenta ahora que es un peligro, ¿no? Pero no es con un mesiánico que te dice motosierra porque la motosierra esa es para qué, ¿no? Es para portar en la cabeza a los trabajadores y el pueblo, no para los pueblos. Rubén, muchísimas gracias por la comunicación, gracias por tu tiempo, siempre es un placer hablar con vos. No, no, gracias a ustedes, un fantabreso a todos los compañeros. Rubén Sobrero, Secretario General de la Unión Ferroviaria Sección Oeste, candidato, precandidato, perdón, a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda aquí en Voto 2023.